Muy buenas noches, les presento las principales informaciones de este viernes. Margaret Rodríguez les acompaña por Alicia Ortega. Iniciamos con que en momentos en que el Consejo Nacional de la Magistratura se aboca a evaluar abogados entrevistados para escoger a los sustitutos de cinco jueces del Tribunal Constitucional, el presidente de esa alta corte llamó a preservar su institucionalidad y evitar que sea objeto de lo que calificó de diabluras. Wilkin de la Cruz con los detalles. No es el presidente solo el que interviene en eso, hay otros sectores que intervienen. El magistrado Milton Rey Guevara recordó que el Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Luis Abinader, habrá elegido nueve de los trece integrantes del Tribunal de Alzada. Y si Abinader resulta reelecto en las elecciones de mayo, podrá haber seleccionado los trece togados del Tribunal Constitucional. Aunque aclaró que se trata de un órgano colegiado, explicó que el mandatario tiene un peso específico en esa elección. Yo he orado por él, he orado por los consejeros, porque con esto no se puede inventar, con esto no se pueden buscar amistades, ni sentimientos para complacer a nadie. Y con ese tribunal donde no hay más nada después. Rey Guevara recordó que se debe mantener el respeto a la institucionalidad del Tribunal Constitucional, en el entendido de que no hay democracia sin justicia constitucional. Es difícil construir un tribunal en doce años, pero es muy fácil destruirlo en cuatro años, con diabluras. Y si no hay el respeto a la institucionalidad del tribunal. El jurista habló en esos términos mientras dictaba la conferencia de esfuerzo colectivo al servicio de la justicia constitucional en la Cámara Americana de Comercio, donde afirmó que en el país hay una tendencia a complacer el poder. Y lo que se está jugando en este país es más que eso, es la suerte de nuestros hijos, de nuestros nietos, de una sociedad que con todas sus dificultades hoy en día, es un ejemplo, es un tesoro la República Dominicana. Ante esa reflexión, el jurista Rey Guevara también recordó que los poderes públicos deben apoyar el Tribunal Constitucional para continuar fortaleciendo la institucionalidad dominicana. Porque creen en que hay una justicia que no se arrodilla ante el poder político, ni ante el poder económico, ni frente al poder extranjero, ni frente al poder nacional. Sus jueces han trabajado así. El magistrado Rey Guevara, que está próximo a cumplir su gestión, también advirtió de la peligrosidad que se observa tanto en la vecindad como en la región por el autoritarismo y sobresalto que se observa en algunos países. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N, esta noche. La Embajada de Estados Unidos en el país afirmó este viernes que el gobierno norteamericano no adopta posiciones sobre el aborto en otros países. La declaración fue formulada luego de que un grupo de legisladores y asambleístas estadounidenses de visita en el país pidiera a senadores dominicanos incluir las tres causales en el Código Penal. De su lado, diputados calificaron como una grosera injerencia a lo planteado por los delegados extranjeros. Jessica Soriano nos dice más. La visita de las congresistas estadounidenses en el Senado de la República se dio a raíz de una solicitud que hicieron las legisladoras extranjeras. Aunque diputados entienden la importancia de contar con una nueva normativa legal que sea más asevera en el castigo de los crímenes y delitos, afirman que el Código Penal será aprobado como le convenga al país y no como otros países lo deseen. Bueno, yo quiero ver si esos congresistas me dan permiso para que Estados Unidos exigirle a ellos que aprueben leyes y cómo deben aprobarlas. Eso es una grosera injerencia en los asuntos internos de la República Dominicana. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos le dijo a ellos, a ese congreso que hoy viene aquí a injerenciar en nuestros asuntos, que era ilegal el aborto. Como tal, entonces ellos allá lo tienen ilegal y vienen a injerenciar a la República Dominicana. Algunos incluso afirman que es con la Iglesia Católica Dominicana que se debe discutir el tema de las tres causales que permitiría el aborto en casos específicos. Que la parte mayoritaria, que realmente se opone a una cantidad de factores que son normas, costumbres y valores que hemos nosotros preservado durante muchos años entonces ellos tienen que meterse en su país, en Estados Unidos. Que la incluyan ellos, que nosotros aquí, si entendemos que es necesario la vamos a incluir por los legisladores dominicanos. En respuesta a Noticias S&N, el portavoz de la Embajada de Estados Unidos en el país aseguró que las legisladoras estatales que no son miembros del Congreso estadounidense visitan la República Dominicana ocasionalmente y suelen expresar sus opiniones sobre una variedad de temas. Dijo además que de acuerdo con una ley estadounidense de larga data su gobierno no adopta una posición sobre el aborto en otros países. La Comisión de Justicia que analiza el Código Penal no ha vuelto a reunirse para estudiar la controversial pieza. Jessica Soriano Noticias S&N Y sobre esta información le preguntamos ¿Cómo califica usted el pedido de legisladores y asambleístas de Estados Unidos al Congreso Dominicano para que apruebe el Código Penal con las tres causales del aborto? Opina S&N es nuestra etiqueta Esperamos sus respuestas, las mostramos más adelante. La Embajada Norteamericana en República Dominicana hizo una serie de advertencias y recomendaciones a quienes se arriesgan a tratar de llegar a Estados Unidos usando rutas y procedimientos irregulares. Jonathan Mardo, agregado de aduanas y protección fronteriza de la Embajada destacó que cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México es extremadamente peligroso y que las personas que lo hacen se enfrentan a secuestros, robos, lesiones, asesinatos y violaciones a manos de personas sin escrúpulos. Indicó que en esas rutas irregulares los migrantes también se enfrentan a las inclemencias del medio ambiente y caminan durante días por el desierto sin agua. El coordinador de las mesas de las migraciones afirma que resulta preocupante la ambigüedad con que las autoridades haitianas tratan el diferendo con República Dominicana originado en el uso de las aguas del río Masacre mientras que algunos nacionalistas califican como una estrategia para venderse como víctimas ante los organismos internacionales y la nueva postura del gobierno haitiano. Julio Caravaggio nos amplía esta información. Pese a que el gobierno haitiano dice que quiere un diálogo con la República Dominicana para zanjar las diferencias por el canal que construyen sobre el río Masacre nadie confía en su nueva posición. Es por eso que William Charpentier de las Mesas para las Migraciones lamenta que las autoridades de su país asuman una posición para una cosa y sean ambivalentes para otras. Por eso pide un diálogo sincero. Nosotros entendemos que a pesar de que Haití no cuenta con autoridades firmes, legítimas sin embargo en un municipio de Juana Mendes incluso si hay voluntad política se puede llegar a un acuerdo. Para los legisladores del Partido Revolucionario Moderno esas conversaciones que piden las autoridades de Haití no son francas. En una negociación tú no te predispones, eso no es posible. Como tú vas a una negociación y de antemano a lo que tú vas a negociar tú lo pones como que eso es tuyo. Entonces tú no vas a negociar, tú lo que quieres es seguir con el caos. Otros señalan que las autoridades estadounidenses deben tener ojos bien abiertos ante el pedido de Haití porque en otras ocasiones hasta han firmado acuerdos y luego lo desconocen. La institucionalidad empieza por respetar las reglas y si esa regla del 29 ellos abiertamente la desafían y dicen estamos dispuestos para seguir negociando pero no paran la construcción del canal evidentemente están en una actitud provocativa. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, y los miembros de su gobierno se reunieron con las principales autoridades locales del departamento nordeste para la búsqueda de una solución duradera al diferendo con República Dominicana. La construcción de un canal sobre el río Masacre es la que trae el conflicto entre República Dominicana y Haití. Julio Caravaggio, Noticias S&E, esta noche. La representante de las pruebas PISA en el país valoró los resultados obtenidos por la República Dominicana en la evaluación sobre aprovechamiento educativo. Santa Cabrera espera que para el próximo ciclo el país continúe mejorando los índices educativos. Y parte de los logros también tienen que ver cómo los padres, docentes, los directores y todo el centro educativo y comunidad educativa estuvo trabajando muy con un solo proceso y muy con un solo resultado que era poder llevar estos logros a nuestros estudiantes. Es importante que la educación sea capaz de revisarse y tenga la capacidad para autocriticarse y enseñar a los alumnos que en esta sociedad, en estos nuevos retos, en estas nuevas condiciones es importante que se piense con una visión de sí mismo. Las consideraciones fueron emitidas tras la clausura del Congreso Internacional y de EICI Minert. La lucha por un salario más alto para todos los médicos activos, así como para los jubilados y pensionados, figura en la agenda de Waldo Ariel Suero, quien se juramentó como nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano, acto que contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña. Además de la mejora en el sueldo, Suero dijo que es urgente incrementar la inversión pública en el sector salud, que actualmente es menor al 2.3% del Producto Interno Bruto. Asimismo, consideró que existen muchas deficiencias que se deben mejorar, como las condiciones en centros de salud y el trato a los galenos. A partir de hoy, el CMD no estará en las manos de ningún partido político. Ni en las manos de las autoridades, pero tampoco en las manos de la oposición. Estará en las manos únicas e inclusivamente de los médicos, vigilantes de nuestros derechos y decididos a buscar soluciones armónicas. El pago de los incentivos a la labor médica, mejor seguro de salud para los pensionados y el salario número 14, mejora de centros hospitalarios y servicio de los médicos por parte de las ARS, son algunas de las más de 50 propuestas contempladas por Suero en su programa de gestión. El centro de operaciones de emergencias aumentó a 13 las provincias en alerta verde debido a nublados que provocan precipitaciones en varias provincias del país. Las localidades en alerta son María Trinidad Sánchez, Santiago, Samaná, Hermanas Mirabal, Atomayor, Duarte, Puerto Plata, El Ceibo, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez y El Gran Santo Domingo.